Es un quilombo esto, están llamando de todos lados, me están llamando. Gracias a mi amigo Campisi, que tiene seguro que me está llamando para asegurarme la vida. No, quedate tranquilo, amigo, está todo bien, quedate tranquilo. Ese amigo mío me llama, me dice, ¿querés? ¿Escudo te banca? No, no, está bien, quedate tranquilo. ¿Es momento de hacer inversiones o no? No, me dijo, pero si te amenazaron por un seguro. No, no, quedate tranquilo, yo tengo. Bueno, pero agradezco a todas las políticas que están llamando, los periodistas que están llamando. Periodistas de primer nivel, que están llamando todo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Igual muy fuerte la amenaza. Y repito, es un importante empresario que amenaza un periodista de una manera brutal. No es que te lo dice en buen tono. Yo no sé qué va a pasar, no sé si lo que me prometió que me iba a hacer, lo va a hacer. Es capaz, porque lo conozco y es capaz, lo he visto encarando gente. Ah, ¿sí? Sí, tal vez lo haga. Quiero decir que lo que me pase viene por este lado. Está claro. Pero está todo bien, no hay problema, de verdad. Pero qué loco, qué loco, la verdad, ahora estoy cayendo en esto, ¿no? De la amenaza directamente a un periodista, de una manera brutal. Brutal, brutal, brutal. Pocas veces. De alguien de un cargo tan importante, raro. Muy extraño la manera de gritar, de insultar, las barbaridades que decían. Dijo barbaridades. Está todo bien, a mí no me inmuta porque lo conozco y sé que calentón, sé que es así. Y lo entiendo ahora. ¿Por qué se enojó? No lo sé, porque lo que estamos dando es información. Hasta ahora todo lo que dijimos no se negó, ni Florencia negó, ni nadie negó. No, no voy a dar notas al respecto. Todavía no entiendo muy bien por qué se enojó tanto al nivel de amenazarme con cagarme a trompadas. Ya mismo, te voy a buscar. Yo estoy al aire ahora, estoy acá, digo, no me estoy escondiendo, estoy al aire. Pero bueno, no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad, repito, entiendo el enojo porque lo conozco y sé que calentón y yo también soy calentón. Pero en esta, la verdad, no estoy caliente, no contesté. Además, le contesté con tranquilidad. Además, a lo mejor el enojo es por la situación que está atravesando su empresa. Eso puede ser también, ¿no? ¿Qué culpa tengo? Hay nervios y eso genera que el relato tuyo, nuestro, porque en realidad colaboramos todos con la información, lo inquiete. Para no dar punto de hacer lo que se hizo, ¿no? Yo no tengo, pero yo doy información nada más, no tengo más relación, no tengo nada. Es solamente información, como la daba cuando estaba en otro lado. También daba información. En aquel momento se festejaba, hoy se sufren. Pero bueno, ¿qué querés que haga? ¿Viste? Yo entiendo que además de dar información, molestamos. Por los números. Que desde acá estemos haciendo los números que estamos haciendo, compitiendo directamente con los canales abiertos, y molesta. Y yo entiendo que ves el minuto a minuto y dices, ole, boludo, este tarado nos está haciendo esfuerzo. Este nos gana. Este fracasado. Este fracasado, como me dijo, fracasado. De verdad, de verdad, de verdad me lo decís. Mirá alrededor. Me parece que los fracasos vienen por otro lado. Y no era yo precisamente. No era yo precisamente. Pero bueno, está todo bien. Lamento que se haya desvirtuado el programa para este lado. No era lo que queríamos. Mañana vamos a seguir informando, quiero decir esto. Sí, encima tengo una de las que vamos bien. Porque además llega Info por todos lados. Me va a llegar mucho. Agradezco a todos los que están llamando, solidarizándose, poniendo abogados, gente. Bueno, todos. Están todos llamados. Tranquilos. Para mí terminó acá en el sentido de, ya está. Salvo que pase a Mayores, que pase esto a efectivamente la acción como me prometieron. ¡Gracias!